Malinterpretaciones se dieron por algunos sectores de Cotopaxi, asegura el viceprefecto de la provincia Alejandro Plasarte respecto a una publicación en Twitter que emitió la Red Nacional de Casas de Acogida, mencionando que la casa de acogida Cotopaxi podría cerrar sus puertas. Sí, efectivamente ha habido malos entendimientos en el tema de la información sobre el centro de acogida de Salcedo. Una vez que nosotros hemos solicitado la información, se ha hecho una evaluación, hay algunos correctivos que hacer, se ha visto esa necesidad de continuar también con ese centro de acogida abierto, pero con algunas rectificaciones que se debe hacer. Realmente, digamos que se debe fortalecer un poco de parte de la institución este centro de acogida y a la vez también se debe definir las personas durante qué tiempo van a estar de permanencia en estos centros de acogida y cómo va a ser la reinserción de las personas que ocupan estos centros hacia la sociedad, hacia el núcleo familiar y todas esas cuestiones. Mientras se construye la casa de acogida definitiva en el Cantón Latacunga, la que existe en Salcedo continuará abierta. Además, el viceprefecto explica que el personal sobrepasaba el número de beneficiarias. Estaba con siete, ocho personas, digamos, estaban funcionando este centro y pues realmente para el número de personas que estaban dentro de esta institución, o sea, no justificaban el tema, pero dentro de lo que se concierne como institución que debe funcionar, o sea, realmente estaban con el número de personas adecuadas, pero lo que no teníamos es el número de beneficiarios exactamente, van a ser reubicadas y hasta que veamos la parte que vayan respondiendo en cuanto a la utilidad que las personas vayan haciendo de este centro. Claro, al momento que empezamos a levantar la información, no, pero anteriormente también, o sea, hemos solicitado los listados de anteriores personas, hay por fechas en las cuales sí ha habido entre unas 10, 15 personas que han estado utilizando ese centro, entonces ahí sí, como que, digamos, justifica el tema de la permanencia del personal en esa parte. También se dio a conocer que existían casos de personas que correspondían a otra clase de ayuda. Estaban ahí dentro de esa persona una señora que no era de aquí de la provincia, estaba más de seis meses ya dentro de esa institución, tenía hijos, obviamente eran de violencia intrafamiliar de lo que tenían ahí dentro, otras personas habían de que eran, me parece que estaban de la tercera edad también ahí, había algunos alcohólicos también adentro, entonces yo considero que también hablar de alcoholismo dentro de ese nivel es otro tipo de tratamientos que se debe dar, bueno, entonces debe ir perfilando bien, o sea, qué tipo de persona mismo tiene que ingresar en esa parte. Se espera hacer correctivos para continuar con este proyecto de casa de acogida a personas víctimas de violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar, hablemos también, dentro de eso están incluidos también los niños que también son de abuso en la familia y todas las cuestiones, entonces, pero digamos así, de cierta forma le han venido manteniendo y como les decía hay que hacer algunos correctivos para que siga funcionando. Por otro lado explicó que los talleres de emprendimiento estarían paralizados. Están paralizados, hablemos, en esa parte, digamos, en esa parte, como les decía, o sea, realmente el presupuesto que se manejaba para esa parte no era lo suficiente para que se pueda continuar con ese tipo de talleres en el senador. Claro, entonces, hay que hacer algunas adecuaciones en esa parte y más desde permanencia de las personas hay. Entonces, como decíamos con la compañera Lourdes, de que realmente tiene que ser capacitado, reorientado y reinsertado dentro de la sociedad, dentro del núcleo familiar, las personas que van para allá. Finalizó mencionando que se realizarán algunos cambios con el interés de dar un trato adecuado a quienes llegan a este sitio y organizando de forma adecuada al personal. Dentro del presupuesto de que se manejaba, digamos, ahí más iba para, si no me equivoco, en números redondos, redondos, hablaban de un presupuesto, creo, de unos, no superaban los 60 mil dólares, algo así. Más era para gastos administrativos, digamos, inclusive ahorita mismo para el tema de alimentación de las personas que están, la compañera que está al cargo, o sea, se inventó cosas de hacer por ahí cierta autogestión para poder tener el tema. O sea, no había un presupuesto más detallado que, digamos, que pueda satisfacer por sí solo y mantenerse la institución en esa parte. ¿Y la decisión también era de solas o para el año? Para el año, tengo entendido.